¿Usted sabe sumar? ¿Y de memoria? Pues échele pluma. Gano 600 pesos al mes. Ya lo sabía. Gasto 300 en comer un día sí y otro no. Hoy me tocó no. Súmele 120 de zapatos. Sumado. 80 pesos de renta. Que no la paga usted. Pero la debo. Y de todos modos cuenta. Ahora agréguele 30 pesos de petróleo para la estufa. 8 pesos de agua. 7 pesos de detergente. Y eso que nomás me baño. Los jueves la cintura para arriba. Y los domingos la cintura para abajo. Agréguele este también. 6 pesos de sal para la desinflamación de los pies. ¿Cuánto hace? Pues si no están mal mis cuentas. Son 588 pesos. Y todavía falta el impuesto fiscal. La cuota del sindicato. La cuota de detención. La cuota del seguro social. Que será muy social, pero no es muy seguro. Pues pidas de amparo. Pues ya le pedí amparo la del 6, pero resulta que tampoco tiene. Pues algún día gozará usted de un buen retiro, ¿no? No, pues el retiro me lo dará. Pero de gozarlo ya me diráste cómo. Bueno, en eso sí tiene usted razón. Porque mi marido... A mí no me hable de su marido, que era un vago sin vergüenza, que lo conocí muy bien, se robaba los tapones, bien que las arandeabas té. Era... ¿Qué usted cree que no me di cuenta? ¿Fue aquella vez que vino la policía siguiéndolo, que el pobre se tuvo que esconder en mi cuarto, que por nada me embarca a mí, y después de eso me di cuenta que me faltaban unas revistas en mi bolsota? Bueno, yo no vine a hablar mal de la familia. Yo venía para decirle que una dama muy rara la está esperando en su vivienda. ¿Y usted la dejó entrar? Pues sí, como me dijo que era muy importante para usted. Y como yo creo que ya no le queda nada que le puedan robar. Y mi honra, que no vale nada. ¿No se daste cuenta lo que dirá la gente, lo que dirá la elite, la ensalada pop-pop, cuando sepan que un servidor público tiene encerrada en su cuarto a una dama? Pues en eso no pensé. Pues por otra vez, piénselo. Compréndase. Una mancha en mi honor es como una carta lacrada que en que le quites usted la lacra. Siempre quedará la huella lacerada del individuo que va con ella cargando en la espalda y la gente va diciendo, ahí va, ahí va, y ahí va. Bueno, no es para tanto. No la haga usted esperar. Ándele. Bueno, vamos a ver qué trae la chirusa esa.